Sufrió varios robos el año pasado y Susana Jiménez, la conductora televisiva tan famosa, se dio cuenta de esta noticia y estuvo ayudándolo para poder recuperar una de las motos. Ya estamos en contacto con Matías Ciriliano. Matías, contanos esta historia. Estás allí en Itucingó. Exactamente, desde la localidad de Itucingó. Y como bien lo relatabas, Belén, esta familia que fue nuevamente víctima de este robo. A Pablo le robaron su moto el 31 de octubre y ahora, el 12 de enero, se la robaron al hijo. Y estamos acá con Pablo para que nos cuente más detalles. Esto ocurrió en Castelar y gracias por atendernos, Pablo. Sí, a Gonzalo le robaron el lunes a las 3 y media de la tarde en Castelar Centro, la calle Sarrachaga y Pehuajó. Ahí a una cuadra de la posta de policía que hay. Tu hijo tiene 21 años. En este momento, ¿cómo se encuentra? Bien, está bien. No quiero hablar mucho porque se está reponiendo. Pero bien, por suerte. Es su herramienta de trabajo. Es su herramienta de trabajo. Hace poco, hace 10 días fue papá. Y bueno, salió a trabajar. No podía trabajar todavía porque había una operación de la pierna. Pero salió por necesidad. Y al quinto día de ese trabajo le robaron la moto. Y a vos te la repusieron gracias a Susana Jiménez, la conductora, que te pudo donar esta moto, ¿no? Para volver a trabajar. Cuando me robaron, salió el noticiero de la nota, todo. Y Susana escuchó lo que me había pasado, mi historia de vida. Y me donó una moto para poder seguir trabajando. Bueno, acá está Gonzalo, justo que se acercó. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, por suerte estoy bien. ¿Cómo te sentís en este momento? No me pasó nada. En el momento como me sentí, con miedo y bronca. ¿Cómo fue que estos motochorros, vamos a decir, te golpearon el casco con la culata del revólver? Sí, yo ya frenaba porque me había sonado el celular. Y de la nada me golpeaban el casco. Me doy, miro para el costado y me estaban apuntando con el arma. Y decían, dame la moto, pues te tiro, dame la moto, pues te tiro. Y se la tuve que dar. ¿Pudiste hacer la denuncia ante la policía también? Sí, sí. Y también hay unas cámaras de seguridad, ¿no? Que también están pidiendo que por favor se vean estas imágenes. Sí, pero los vecinos no quieren. ¿Por qué no quieren? Por miedo, qué sé yo. Hay que estar en el lugar también, pero qué sé yo. Pero digo, ¿no? Para eso están las cámaras de seguridad también. Sí, para eso están. Pero bueno, hay que entender también. Bien, y también vos te estás ocupando porque hay persecuciones también en contra de ustedes, en los que trabajan, bueno, con rapio, vamos a decir, ¿no? Sí, bueno, nosotros armaron un grupo, los chicos de repartidores, donde todos se pasan la ubicación para mantenernos en contacto. Justamente ayer anoche fuimos, le robaron a un chico, le tiraron un tiro, a tres cuadras donde le robaron a él. Le tiraron un tiro, le rozó el brazo. Y como la moto tenía GPS, como hacen los chicos de pedido ya, nosotros lo fuimos a acompañar a ver si la pudiéramos encontrar. Y no la pudimos encontrar, encontramos el rastreador tirado. Bien, porque hay un lugar donde estas motos son robadas y están, bueno, gracias al GPS, y están donde, vamos a decir, los delincuentes la tiran en ese lugar. ¿Saben dónde están en ese lugar? Sí, sí, los chicos de pedido ya recuperaron tres motos. Y ayer fuimos ahí y encontramos ahí en ese campo el rastreador tirado. Y ahora, ¿qué piensas hacer, Gonzalo, vos, porque estás sin trabajo? Y nada, esperar que me paguen el seguro. Dos meses tengo que esperar. Bueno, en este caso, justamente, Pablo, tu papá, decía que todavía no te pagaron tampoco. Bueno, todavía no pagaron. O sea, la moto que tenés es porque te la donó la conductora a Susana Jiménez. Sí, si no me la hubiese donado la moto, no sé qué hubiese hecho. Por suerte, bueno, tuve la suerte de que me donó la moto y seguí trabajando. Y también es el único trabajo que ustedes tienen, ¿no?, para sustentar a la familia. En este momento no hay otra cosa. Exactamente. Y se van a juntar ahora los vecinos también o también los mismos que trabajan con ustedes, con las motos, en este caso, para hacer una manifestación, ¿no? Claro, porque como primera medida tenemos pensado juntarnos mañana, ahí en el pueblo gastronómico que hay acá en San Miguel de Santa Rosa, están todos convocados los motoqueros ya, y vamos a pedir seguridad. Sí, porque hay mucha inseguridad. Igual a veces nos da miedo convocarnos, juntarnos, porque una vez que nosotros protestamos, hacemos, no es un protesta, pedimos un poco de seguridad. Al otro día tenemos el tránsito, la policía, todos cortándonos, pidiendo, está correcto que pida el papel, pero a nosotros solos, como si fuera una especie de revancha. Pero los chorros pasan por el frente de sus caras y no pasa nada. Lo que están pidiendo es seguridad. Seguridad, nada más. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y también Gonzalo, que acá se acercaron, padre e hijo que fueron víctimas de un robo, uno el 31 de octubre y otro el 12 de enero, que lamentablemente están pasando y están reclamando esta seguridad y mañana se van a estar manifestando. Esto pasó en el barrio de Castelar y Pablo está trabajando gracias a la donación que le hizo la conductora Susana Jiménez. Pidiendo seguridad y al mismo tiempo agradeciendo que están bien, ¿no? Cuando Mati le preguntaba cómo estás, estoy bien, decía. La verdad es que en la actualidad hay que agradecer eso, pero da tanta bronca porque trabajan los dos y que pierdan su herramienta de trabajo, que no le quieran dar las cámaras de seguridad para que se esclarezca más el hecho, que tengan miedo de hacer las marchas. Es una situación muy difícil. Gracias Matías y Liliano desde Itusengo contándonos este caso. Ojalá que los dos puedan seguir trabajando como corresponde.